Buenos días mi querida comunidad, espero que les haya gustado el anterior caso clínico de oncología y vamos a continuar con uno nuevo el día de hoy. Antecedente de sea laringeo en paciente en la cuarta década de vida, quienes laringectomizaban totalmente, o sea le retiran toda su laringe y queda con una prótesis fonadora. Sin embargo, el paciente empezó a presentar múltiples ingresos hospitalarios por neumonías broncoaspirativas. En ese orden de ideas, el cuerpo médico tratante le mandó una videofluoroscopia para descartar una disfagia a nivel superior o a nivel inferior. Vamos a ver el caso a continuación. Bajo imagen radiológica a continuación veremos con rojo el espacio donde debería estar la laringe, que obviamente por historia clínica ya no está porque el paciente fue laringectomizado. Y también con rojo les trazaré la ruta por la que uno espera ver el trazo esofágico o la dinámica del contraste. Que va a pasar por un pedazo filiforme de la garganta, pero posteriormente va a viajar hacia el esófago medio e inferior. En la proyección podemos ver al paciente consumiendo diferentes consistencias. Vemos que el compromiso de la vía aérea, por lo menos en la parte superior, en la garganta, no sucede. Sin embargo, en el esófago medio e inferior alcanzamos a visualizar que a medida que aumenta la densidad de los productos suministrados, o sea los alimentos, viaja más lento. Se torna un poco lentificada la peristalsis esofágica. Sin embargo, hasta este punto no encontrábamos nada normal. Veamos un paciente también con un tránsito esofágico normal hasta que le solicitamos hacer una maniobra de valsalva. Fue solo cuando le solicitamos hacer la maniobra de valsalva que empezamos a identificar una gotera, que están viendo en este momento subrayada en la flecha blanca, que se pasó hacia el conducto traqueal. En este punto con la flecha roja les voy a señalar como el contraste pasa en escasas cantidades de manera progresiva y acumulativa hacia los bronquios, lo que finalmente termina comprometiendo la vía respiratoria del paciente y generando episodios broncoaspirativos. Con la flecha roja y con una imagen aumentada lo alcanzarán a visualizar y en este punto queda la imagen pausada. Es muy importante observar que ahora en amarillo les voy a dibujar a qué altura están los bronquios y a qué altura van a encontrar los residuos de contraste. Vamos a darnos cuenta de que el paciente no tiene una fístula enorme que genere francos trazos de aspiración de inmediato. Es solo cuando le pedimos hacer maniobras de valsalva y de esfuerzo de tragado que el alimento se pasa por presión hacia el conducto traqueal. Generando una clara imagen sugestiva de fístula de esófago traqueal. Bueno, espero que te haya gustado este nuevo caso clínico de oncología y artrogenia. Es un caso muy interesante que puede suceder en muchos pacientes. Entonces, primero que todo, no te olvides, suscríbete a mi canal, dale like, comparte los videos, ayúdame a difundir este mensaje con cada uno de nuestros colegas, pacientes y familiares de la red de apoyo, y los pacientes que puede servirles un montón esta información. Recuerda que ningún video reemplaza la valoración por un especialista del área de disfagia y tampoco puede reemplazar un examen diagnóstico gold standard como este. Cada paciente es individual y requiere de un manejo por expertos. Te mando un abrazo grandísimo. Soy Alejandro Sandoval, tu experto en deglución y disfagia. Los quiero mucho. Chao, chao.